Hoy día es jueves 22 de abril, estamos acá en San Fernando, una comuna que siempre nos ha mantenido en alerta y mucha preocupación porque lleva más de un mes en un alto nivel de contagio. Hay un gran trabajo de todo el equipo de salud, de los fiscalizadores, de la Oficina de Acción Sanitaria. Nosotros comenzamos hoy día en la mañana revisando una búsqueda activa de contagiados que está haciendo la municipalidad en el centro de la comuna para posteriormente revisar nuestra cuadrilla sanitaria que anda recorriendo el centro justamente haciendo educación y promoción de la salud para que la gente aprenda a vivir en este modo COVID. Posteriormente de eso hemos estado visitando los puntos de control que tenemos acá en la comuna. Tenemos puntos de control totales en el acceso norte y sur, de tal manera de revisar junto con el ejército todos los permisos con los que las personas se están desplazando. Y posteriormente estamos aquí en el hospital de San Fernando donde hay dos pilares de este proceso en el que nos encontramos. Uno, todo que es el proceso de vacunación y estuvimos revisando la recepción de vacunas, la distribución de vacunas. Recordar que San Fernando actúa como una central de distribución para varias comunas de alrededor. Estuvimos revisando todos los aspectos técnicos, todo el proceso de vacunación, la entrega y la recepción de vacunas desde nuestra central de vacunas central. Y posteriormente revisamos lo que también ya tiene hace dos semanas en la comuna de San Fernando, acá en el hospital, que es la toma de test de antígeno, que nos permite tener resultados en 30 minutos para que la gente sepa si tiene COVID o no y inmediatamente ejecutar el aislamiento. Es decir, irse a una residencia sanitaria principalmente y prioritariamente o generar todo un protocolo de contacto estrecho, identificación de contacto y un aislamiento efectivo si no puede hacerlo en su casa, en esta residencia sanitaria. La verdad es que hoy día hemos estado en San Fernando, muy preocupados por la situación. Esperamos que sigan las personas entendiendo este mensaje de cuidarse. Es una cuarentena en la que nos encontramos, donde requerimos bajar la movilidad, donde requerimos bajar los contagios. Y esto es una acción que requiere la máxima responsabilidad personal. Hay muchos contagiados que hoy día se mueven entre los 20 y los 45 años de edad. Por lo tanto, pedirle a la gente máxima responsabilidad y mucho autocuidado.